Iniciamos nuestro espacio de misivas en donde justamente recogemos voces, pero antes de esto indicar acerca de todos los operativos también que se vienen realizando en diferentes sectores y también cómo la gente está respondiendo a esto, pero también cómo la ciudadanía responde en torno a que los policías o quienes aspiran a ser policías no pueden tener tatuaje, pues bueno, vamos a ver qué dijo la gente con Donald Díaz que salió precisamente a recoger voces en la ciudad. Defensores, la Policía Nacional ya no aceptará personas tatuadas en sus filas. Esto debido a que en la última convocatoria se acercaron personas de dudosa procedencia. Pero la ciudadanía, ¿qué opinará todo esto? Veamos. Ya no puede sacar de esa bala porque son criminales esos manjas ahí. Es una locura porque igual es una... ¿Estoy marcado o no estoy marcado? Piensa que todos son piños. No puede generar una discriminación porque hay gente que se tatúa y no son delincuentes. Si el tatuaje tiene un símbolo negativo, representa alguna banda, no se puede. Está bien, no pende porque no sabemos de qué, de dónde vendrán, de qué puede ser de alguna banda. ¿Correcto? Bueno, empieza ahí la polémica, ¿no? De que si tienen tatuajes pueden o no pueden ser policías. Bueno, creo que ahí ya va una generalización, ¿no? El tener o no. Lo que veíamos es que se está buscando dentro de estos todos estos operativos de control que realiza la policía y los militares lo que veíamos era que estaban buscando tatuajes que pudieran tener relación con estas bandas criminales y no todavía se daba a conocer acerca de una generalización en cuanto a quienes pueden o no pueden ser, en este caso, aspirantes a la Policía Nacional. Sin embargo, ahí vemos ya las voces de la población quienes precisamente dicen que no todo el tatuado puede ser estigmatizado y señalar de que forman parte de alguna banda delincuencial. Pero bueno, ya tenemos a nuestra invitada, a quien damos la bienvenida. Le pedimos, por favor, señora ministra, si puede encender su cámara para poder iniciar este diálogo esta mañana en Contralanza acerca de las actividades que se viene haciendo a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Uno de los ministerios más importantes, diría yo, que tiene justamente en nuestro país a través de los diferentes gobiernos, pues llegan a los sectores que precisamente estamos hablando. Ecuador debe trabajar en prevención y es hasta ahí donde buscamos precisamente que sea a través de la atención a los niños. Vamos a pedirle por interno justamente que encienda su cámara para darle paso de manera inmediata a Zayda Rovira, quien conversará esta mañana con nosotros. Y como les comentaba, acerca de los operativos que se mantienen en diferentes puntos, vemos que ya los militares están dando un golpe bastante interesante dentro de las cárceles. Ayer veíamos cómo en el Centro de Privación de Libertad de la ciudad de Machala precisamente ya se procedió a sacar un sinnúmero de cableado que les permitía contar con Internet a los privados de libertad y de máxima potencia, podríamos decir. Entonces los militares precisamente retiraban todo este cableado que había estado con una conexión en puntos estratégicos durante todo el centro y nadie había hecho nada anteriormente y que simplemente ya había sido advertido hace algunos meses. Incluso como medio de comunicación se había dado a conocer ya de esas alertas de cómo no existía un circuito cerrado en las instalaciones, no solamente de ese centro de privación de libertad, sino también en otros centros. Y bueno, ya se empezó justamente a hacer las limpiezas necesarias.